Que no estamos buscando, estamos facturando y ellos están copiando Es que estamos ligando y es obvio que a tu mujer le estamos dando 50 botellas en la mesa, ahora que estamos empezando Que estamos brillando, no te hablo de velas, diamantes floceando Esa gente son falsas miradas, no mienten, lo estamos chequeando Estamos a otros niveles y ustedes apenas le están llegando Tengo trabajo de sobra, pa' que lo ande buscando Y si quieres tumbame con Guni en la puerta y 40 esperando La movita en play pero en cámara lenta Yo millonario antes de los 30, la con el que me lo pasa 40 Yo que lo suelto en la calle 50, mami chula que me toca la puerta Pa' que la meta toda en el jacuzzi, le gustan mis piedras rosas su pussy Si no se cual come me tiene confusing Mi vida la music me cuida una uzi Estamos joseando todos los días, siempre facturando en la avenida Blash, Blash Tenemos los cuartos contados y las 40 pa' cuidarme de la envidia Blash, Blash Estamos joseando todos los días, siempre facturando en la avenida Blash, Blash Tenemos los cuartos contados y las 40 pa' cuidarme de la envidia Yo, con 40 pares, Giuseppe en mi closet Botellas de nin y fundas de percose Caretas y guantes nadie me conoce Haciendo la vuelta después de las doce Yo contando 40 millones y la manta contando los gastos yo he doce Empieza la primera parte, 50 botellas es un arte El impacto que causo cuando voy entrando a las discos, mujeres mojantes Si no tiene efectivo no venga a tirar Pa' la M soy sordo no puedo escuchar Que esta mu es residual y compra propiedad Le tiré a la Conex por el Majinja Me tengo que cuidar si me quieren llegar Ando en la mantintea con los kilos atrás Cuando baje la vuelta vamos a coronar Y con pila de mami lo vamos a explotar Estamos joseando todos los días, siempre facturando en la avenida Blash, Blash Tenemos los cuartos con taos Y las 40 pa' cuidarme de la envidia Blash, Blash Estamos joseando todos los días, siempre facturando en la avenida Blash, Blash Tenemos los cuartos con taos Y las 40 pa' cuidarme de la envidia Blash, Blash Blash, Blash La Kika de los Ríos Al Bacalao La Manta, ta, ta Dímelo Kindle J-Roll J-Roll One up Bicit Baba J-Roll 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video